Un chiste blanquito, como el que te gusta mi amigo. Blanquito, ya. Eh, a ver. Eh, llega un gallo que cae preso. Ya, este es un chiste blanco, ya. Oh, la visión, nada más. Cae preso, compadre, y le habían dicho que todos los que caen preso se lo... A ver. Entonces, lo primero que hace, entra a la celda, seis hueones ahí, choros, hueón. Y el hueón, se levanta la cabeza así, y se pega un tajo. ¿Hay quién es, hueón, choros aquí? Y todos los hueones, asustados, rinconados. Después llega y pesca aquí, en la yugular, hueón. ¡SAM! Oso, tajo. ¿Quién es, hueón, choros aquí? O todos los hueones, asustados. Después se saca la corneta. ¡Ya, hueón! ¡No, gente! Se echa el forro para atrás. ¡Ya, hueón! ¡Puta! Es impresionante esta hueón. Se arremán el cuello, vidro. ¡Ya! Pero ese es más fijo. Y se hace la zeta de Superman. ¡La zeta de Superman, hueón! ¡La zeta de zorro, hueón! ¡La zeta de Superman! ¡Es scogeat! Y un hueón, ya que estaba choreado. ¡Ya, yo soy el choro! ¿Y qué, güey? Ah, bueno, tú eres el único que me puedes culiar Se fue la mierda, güey Eran tiernos los chistes, poe Un abrazo tremendo Nos vemos en un próximo video Comparte, suscríbete Obviamente que sí Así YouTube te recomienda Otro tipo de contenido Diferentes Y no recomiendas siempre Lo mismo Me ayudas a crecer, de verdad Y posicionar mejor los videos Bye, 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 gente linda Chubay